La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. Los tres Reyes Macos vienen del Oriente con su taparita llena de presentes. Los tres Reyes Macos vienen del Oriente con su taparita llena de presentes. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. La Capilla está abierta de noche y de día, rezaremos todos el Ave María. Ya estamos a la víspera de la misa de Aguinaldo, de la novena del Niño Dios. Y tenemos que preparar el alma para ese encuentro con el Señor. Pensar como si fuera nuestra primera Navidad, nuestra única Navidad. Y pensar también que pueda ser nuestra última Navidad. Si pensamos así, no la celebraremos con terror y tristeza, sino con alegría, con amor y con esperanza. Las misas de Aguinaldo hasta el momento van. Hoy, ante tantos rumores que habían en la ciudad, me comuniqué con el Obispo y en horas de la tarde me dijo, se mantienen, solo que deben cumplirse los horarios que indican los protocolos. Porque la Casa de Dios no es Casa de Bochinche. En ninguna parroquia va a estar la gente pasándose una cerveza de boca en boca. Pero, en el elevado de Puente Real hicieron un fiestonón en Quiminarí y que había más de mil doscientas personas. Yo sí se lo dije a mis catequistas, hagamos las comuniones cuanto antes. Que esta flexibilización tenía una sola intención y ya, ya pasó. Por eso, hagamos esta novena pidiéndole al Señor la salud del alma, la salud del cuerpo y que podamos encontrarnos realmente con el Niño Dios. Pero les repito, hasta el momento, las misas de Aguinaldo sí van. Ante cualquier novedad, la autoridad de la Iglesia en el Táchira es el Señor Obispo Mario Moronta. Él es quien nos comunica cualquier información, cualquier decisión y todos los protocolos que tienen que darse para poder celebrarse la misa en una parroquia y el protocolo de las misas de Aguinaldo ya se comunicó. Por ejemplo, no hay caravanas. Por ejemplo, recomiendan suspender el compartir que se daba al final de la misa y cumplir las normas de bioseguridad. A esta hora, todas las parroquias del Táchira, todas, porque yo llegué tarde hoy aquí por lo mismo, todas las parroquias en este momento están siendo desinfectadas. Para mañana, la primera misa de Aguinaldo, a las seis. Antes de las seis, indican los protocolos que no puede haber misa de Aguinaldo. Antes de las seis de la mañana, nada. Y donde había misa de Aguinaldo, por ejemplo, en las aldeas, en horas posteriores. Pero la misa debe ser a las seis de la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz y la salud de Dios esté con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados. Vamos a empezar la novena. Tenemos que arrepentirnos de aquello que no hicimos bien este año. Y hacer buenos propósitos de cambiar. Y el que tenga la dicha de confesarse y encontrar un sacerdote que lo confiese, bendito sea Dios. Así que aprovechemos para estar en gracia de Dios y hacer una canastilla con pañales limpios para el niño Jesús. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí, ten piedad de mí. Oremos, concédenos Dios Todopoderoso, que la ya cercana solemnidad del nacimiento de tu Hijo, nos ayude en la vida presente y nos alcance la eterna felicidad por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse para escuchar las lecturas de la misa. Ofrecemos esta misa por las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Damos gracias por los nueve años del niño Manuel Ramírez Romero, que el Señor le bendiga. Por los fieles difuntos, el padre Esteban Jarni, el señor Raúl Méndez Moncada, el señor Horacio Rosales, el señor Nelson Sonarellano, el señor Egarroa, el señor Raimundo Pernía. Por César Renato Laguado Barrera, Luis Teodoro Contreras Oseche, Carmen Yolanda Cárdenas, Euclides García, Elíoda Ramírez, Joel Escalante Rosales, Rosalina Rosales Pérez, Rolanda Escalante Castro, José Agustín Buitrago, Teófilo Aburrero Buitrago, Elsa Margarita Escalante. Por la salud corporal y espiritual de Antony Delgado. Por los 30 años de matrimonio de Carlos y de Isi. Del libro del profeta Isaías, yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el hacedor de la desgracia. Yo, el Señor, hago todo esto, dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador y que brote juntamente la justicia. Yo, el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, el que creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció esto desde antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuelvanse a mí y serán salvados, pueblos todos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblará toda rodilla, y por mí jurará toda lengua diciendo, solo el Señor es justo y poderoso, a Él se volverán avergonzados, todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor, triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Al salmo responsorial decimos, Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor y Él irá siguiendo sus pisadas. Dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo. La palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó. La palabra del Señor llegó a mi corazón, la palabra del Señor mi vida transformó. Es un fuego que arrasca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. Es un fuego que arrasca llamaradas, sacude mi desierto y me invita a caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otros? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados, Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Por el Santo Evangelio se han perdonado nuestros pecados. Amén. Damos inicio en todo el país a las misas de Aguinaldo. Una época esperada por el alma. Una época que es de Dios y que es de la familia. Porque Dios se nos presenta en familia. Muchos hoy no entienden lo que es un Aguinaldo. Una palabra que tampoco estamos usando mucho. La recordamos por las misas. En mi época de niño, los años 85 al 91, existía el Aguinaldito. Los abuelos, los tíos, los padrinos, nos daban Aguinaldo a los niños para que compráramos luces de bengalas, altapericos, cebollitas, raspa-raspas. Muchos filifilis no vivieron eso. Porque lo de ellos era Disney o por allá, lejos. Pero nosotros aquí en el Táchira, sí. Igual que el trompo en Semana Santa, la perinola y el papagayo. Pero en diciembre todos los niños esperábamos que el abuelo subiera a la finca. Mi nono venía de Guaramito en esas épocas. Y cuando llegaba, llegaba con regalos que compraban el camino y nos daba platica. ¡Córrale para la bodega a comprar saltapericos y a comprar pólvora para uno que mala! Era una cosa bonita. Hoy, como está esa pólvora grande que queman los multimillonarios, como el día ese que quemaron arriba por Quini Marí y también en Puente Real, pues ya los saltapericos de los niños ya eso, pues ni se ven. Pero el Aguinaldo es ese compartir, es ese dar. A todos nos pagaron Aguinaldos. En la empresa privada dieron un mes. Y en la empresa pública, cuatro meses. Cuando valía la plata, ese Aguinaldo era para pintar la casa, para comprarse una nevera. Y algunos que trabajaban en aquella alta clase social que existió mucho tiempo, en PDVSA, hasta para comprar una camioneta nueva. Pero hoy, eso no alcanza para mucho, pero se le llama Aguinaldo. Las misas de Aguinaldo son ese mismo gesto, pero con Dios y con la Iglesia y con el pueblo de Dios. Con Dios, la alabanza, el canto, el estar confesaditos, el comulgar, el estar en gracia de Dios. Con la Iglesia, las capitanías llevan su ofrenda, para que la Iglesia pueda también pagarle Aguinaldo a sus empleados, arreglar las cosas de la casa cural y hacer cualquier obra dentro del templo. Ese es el Aguinaldo que se da a la Iglesia, la ofrenda que se recoge. En la época mía de niño, que era yo monaguillo, las abuelitas de los barrios eran las que recogían ese Aguinaldo para la Iglesia. Y al pueblo de Dios, porque es la época en que al salir de misa, se daba el chocolate, el pan y el queso. Eso no pelaba en Puente Real todos los años. Este año no se puede hacer. No porque no tengan recursos, porque ¿cómo se está moviendo la plata en San Cristóbal en pesos y en dólares? Me dicen los de los concesionarios, llegan 20 camionetas a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde ya no queda una. Y no valen 5 mil dólares, de 50 para arriba. No se puede hacer el compartir por la pandemia. Entonces, en este Aguinaldo, que está en medio de la pandemia, ¿qué tengo que hacer? Pues algo muy grande que le podemos dar a Dios, que es una gran virtud, que la vivieron los santos, que la vivió la Virgen, que la vivió el mismo Cristo. La obediencia. Ese es el principal propósito, que en medio de una situación tan difícil, podemos nosotros hacer. Y con esa obediencia, hacer lo que nos dicen hoy las lecturas, reconocer a Cristo. Yo soy el Señor y no hay otro. Lo dice tres veces la lectura. Yo soy el Señor y no hay otro. Si esta lectura hubiera sido para los venezolanos, el Padre Dios le hubiera dicho al profeta, dígalo 100 veces, para que entiendan. Yo soy el Señor y no hay otro. Pero aquí cambiamos al Señor por lo que sea. Antes de que hubiera este bululú político que hay ahora, con todas estas condiciones psicológicas que me recuerdan tanto a Skinner y a Pavlov, cuando yo era cura, recién graduado allá en la Sierra de Perijá, yo iba los miércoles a visitar a los indios y yo les llevaba pan. Los miércoles los indios eran católicos, porque iba el Padre. Los lunes eran evangélicos, porque iba el Pastor. Los martes eran de tal partido, porque iban los jadecos. Los jueves eran copayanos. Los viernes eran chavistas. Y el Señor nos dice, yo soy el Señor y no hay otro. Pues hoy, en esa obediencia, tenemos que reconocer al Señor. En la obediencia a las normas, en la obediencia al cuidado. Pero cómo nos cuesta obedecer hasta el semáforo en rojo. Ya en San Cristóbal no se obedece. Las calles iban en un sentido y ahora los carros vienen de para atrás. Y se los encuentra uno de repente. Porque cuando no hay obediencia, entonces lo que reina es la anarquía. Lo que reina es la anarquía. ¿Y por qué no hay obediencia? Porque ya no queremos creer en nadie. Yo no soy estadístico. Pero lo que hemos visto en los dos procesos de medición que hubo este mes, tanto en un bando como en el otro, ya nadie cree. Y como nadie cree, entonces no le hago caso a nadie. Pasa como el niño que es hijo de padres divorciados. Como ya no cree en el papá porque lo vio con otra, porque ya no cree en la mamá, porque le hace la vida y la guerra al papá, pues el niño ya no le hace caso ni al papá ni a la mamá. Así estamos nosotros. Porque no creemos ni en el papá ni la mamá de este país. Pues hoy ustedes cristianos católicos que me están escuchando en tantos campos y en tantos barrios que son los que más oyen a Radio Natividad, incluso los enfermos COVID que están ahorita en el hospital, incluso los que están en los taxis y llevando cosas en transporte público, obedezcamos. Yo repito siempre esta frase y no me cansaré de repetirla. El que obedece no se equivoca. Yo tengo que obedecerle al papá. Yo tengo que obedecerle a mi obispo. Y todavía le hago caso a mi mamá. Pero el que no cree, no hace caso. El que no cree, no obedece. Cuando algún sacerdote ha cometido algún error feo en el mundo, yo le he escuchado decir a mi obispo, esos errores es porque no tienen fe. ¿Y qué significa no tener fe? Que no creemos en nadie. Creo en mí mismo. Y yo soy mi ley. Y yo soy mi todo. Yo compré un libro de psicología, de todos estos problemas de pedofilia y esas cosas, y ahí definía eso. El perverso es el que se tiene por Dios a sí mismo. Y cuando uno se tiene por Dios a sí mismo, no obedece. Y no reconoce a Dios. Hoy la palabra nos invita a reconocerlo. San Juan mandó a sus discípulos, vayan y le pregunten si él es, que me diga si él es el que ha de venir. En estos días fueron los fariseos y hicieron lo mismo. Y Jesús, con sus respuestas. Y lo mismo hizo con lo de Juan. Hizo unos milagros delante de ellos y les dijo, los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, los leprosos se curan. Todos nosotros en nuestra vida y en nuestra historia personal, hemos visto la mano de Dios ahorita. Estamos vivos cuando ha muerto tantísima gente. Ahí está la mano de Dios, cuidándonos, protegiéndonos. Porque obedecemos. El que obedece no se equivoca. En estos días, con tantos rumores, que si hay misa de aguinaldo, que si no, los periodistas de San Cristóbal agarraron la cuña de Maracaibo para decir que en todo el país no había misa de aguinaldo. En Maracaibo se suspendieron las misas de aguinaldo en tres zonas de las seis zonas pastorales nada más. Entre ellos San Francisco, que es una de las zonas más pobladas, donde hay un alto nivel de COVID en este momento. Los sacerdotes dijeron, no, no podemos arriesgarnos por el bien de nuestro pueblo y el nuestro propio. Aquí en San Cristóbal, la experiencia de las misas que se han hecho desde que se abrió esta flexibilización de diciembre, el primero de diciembre, el pueblo se ha comportado correctamente. Todos los párrocos consiguieron sus termómetros. A esta hora, todos los templos parroquiales están siendo desinfectados. Los grupos apostólicos lo están haciendo. Y si quieren, pasen por Puente Real para que se den cuenta y por otras iglesias. La separación y el distanciamiento social se ha cumplido. Hemos sido estrictos. Las iglesias no son un circo, ni un club, ni un cine. Allá nadie va a pasarse cotufas de boca en boca. Allá ningún novio con ninguna novia se les permite besuquiarse. Allá nadie anda pasando cerveza de mano en mano. En una iglesia nadie anda puliendo correa, bailando reggaetón. Los curas y las monjas, hasta el momento, hemos sido correctos. Si nuestros superiores, que son la Conferencia Episcopal Venezolana y nuestro obispo, Monseñor Mario Moronta, indican alguna norma para suspender las misas, de inmediatamente se comunica la noticia, pero de boca del señor obispo. No de los rumores y de los comentarios de mucha gente que se dedica a eso. Porque hasta ahora, nuestro pueblo necesita encontrarse con Dios, con la sagrada comunión que se da con las debidas normas de seguridad. Porque nosotros vivimos de obediencia, somos hombres de obediencia, las monjas son mujeres de obediencia, y nunca nos vamos a salir de la norma, ni de las normas del país, ni de las normas de la iglesia. Por eso, hoy les invito a que seamos obedientes, para reconocer al señor. ¿Y cuál es el cojo que anda? ¿Cuál es el paralítico que se levanta? Aquel que no quería saber nada de las cosas de Dios, y en este tiempo, está caminando para ir a misa, está caminando para rezar en familia. El sábado, en la ordenación de Monseñor Ayala, en el compartir, me agarraba una señora al brazo, y me decía, Padre, lo quería conocer, y es, mire Padre, mi mamá no quería saber de curas, mi mamá no quería saber de monjas, ni de católicos, ni de evangélicos. Empezó a recibir las misas por WhatsApp. Padre, qué gran milagro hizo Dios. Ahora mi mamá, no deja de escuchar la Eucaristía. Y así mucha gente, esos son los milagros que nos dicen que Jesús es el Señor. ¿Cuáles son los leprosos que quedan limpios? El sacramento de la confesión, la lepra del pecado. ¿Cuáles son los ciegos que ven? Aquellos que antes ponían todo en el materialismo, y ahora valoran a Dios como San Pablo. Todo lo considero basura. La vida para mí es Cristo. Esos son los milagros, y los vemos a cada rato. ¿Cómo no voy a reconocer que Él es el único Señor de la historia? Pero hay que obedecer. El que obedece, no se equivoca. Un obispo que hubo aquí, enseñaba en el seminario. Hay que obedecer para aprender a mandar. Los niños, en el futuro serán padres de familia, serán generales, serán abogados, serán médicos, tendrán empresas. Y si no aprenden a mandar de chiquitos, a obedecer de chiquitos, nunca aprenderán a mandar de grandes. Pero como ahora, pasa lo que dije hace un momento. Si el papá no da testimonio, y si la mamá no da testimonio, ese niño va a hacer lo que quiere, lo que le da la gana, nadie lo reprende. Y entonces, nunca aprenderá a mandar, nunca aprenderá a dirigir. Y decía este obispo, el mando, no es el mejor de los honores, es el más sacrificado de todos los servicios. El más sacrificado de todos los servicios. Por eso, es mejor obedecer que mandar. Porque el que obedece, vuelvo y lo digo, para que se lo metan en la cabeza, no se equivoca. Que este propósito, de esta virtud, quede en nuestro corazón para que obedezcamos los diez mandamientos de la ley de Dios, los cinco mandamientos de la Iglesia, y por lo menos, empecemos practicando por no comernos el semáforo cuando está en rojo. Nos ponemos de pie para las peticiones. Elevemos, hermanos, nuestras plegarias a Dios nuestro Padre por el Papa Francisco, por nuestro obispo Mario, su auxiliar Juan Alberto, y todos los que se dedicarán a partir de mañana a evangelizar y a predicar la buena noticia que es Cristo, roguemos al Señor. Por Venezuela y por todos los países del mundo que vuelven a verse amenazados por esta plaga para que el Señor que es más poderoso que el cáncer, que el SIDA y que el COVID la detenga y la destruya, roguemos al Señor. Le pedimos por tanta gente que tiene tristeza, miedo, aflicción, para que sabiendo que Dios está con nosotros quitemos todo eso de nuestro corazón, roguemos al Señor. por esta novena de aguinaldo para que todos los que la hagan tengan buenos propósitos, no se dejen robar la alegría de la Navidad y tengan un año lleno de virtud, roguemos al Señor. Por los que ya murieron en este año a consecuencia del COVID-19 para que el Señor les regale la vida eterna y puedan celebrar la eterna Navidad, roguemos al Señor. En silencio, cada uno, pídale al Señor la gracia de hacer esta novena con devoción y con fe, pídale al Señor la gracia de obedecer las normas para protegernos de la pandemia y pídale al Señor la gracia de ser ejemplo de obediencia para los demás. En silencio, oramos. Padre bueno y amoroso atiende la oración de tu pueblo que se prepara para el gran gozo de tu nacimiento. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos religiosas santas, Señor danos familias santas, Señor danos niños y jóvenes santos, Señor aumenta mi fe. El Padre ofrece el pan y el vino, ofrezcan su propia vida, se pueden sentar. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos, ante tu altar, ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino, te presentamos, fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. ante tu altar, ante tu altar, ante tu altar. Oren hermanos, para que este pan y este vino, unido al buen propósito de la obediencia, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. que el Señor reciba en tu mano este sacrificio para la mano de la iglesia, para la gloria de la iglesia. Te pedimos Señor, que este sacrificio, signo de nuestra total entrega a ti, te sea ofrecido siempre para que realice la intención que tuviste al instituir este sacramento y lleve a cabo plenamente nosotros la salvación. Por Cristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo darte gracia, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso, como cantan los ángeles en el cielo, decimos en la tierra sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana. Hosana, 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 en el cielo. Hosana, 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 en el cielo. Bendito al que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna 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 en el cielo Hosanna 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 en el cielo Viene ahora el momento más santo de la misa lo mismo que estamos esperando porque ocurrió en el pesebre acontece en el altar Cristo se hace presente Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracia lo partió y lo dio a su discípulo diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro pero aumenta mi fe arranca de nuestras almas el miedo confiamos en ti destruye esta plaga que acecha la humanidad del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir y nos haga invisibles a la maldad de los hombres y desde entonces este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco nuestro Obispo Mario su Obispo auxiliar Juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que hemos nombrado en esta misa admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros de este pueblo venezolano en esta pandemia que nos vuelve a acechar y así con Santa María la Virgen de Jerusalén su esposo San José los apóstoles los protectores contra las epidemias a quien siempre estamos recurriendo San Roque y Santa Rosalía de Palermo merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo que estás aquí que dijiste a los apóstoles y hoy dices a cada uno la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeles la paz la unidad la salud y el deseo de ir a misa todos los domingos del año tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz y la salud de Dios esté con ustedes Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Mírenle aquí está Él es nuestro médico de nuestra medicina el Cordero de Dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo Dichosos ustedes invitados a esta santa misa Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde y nos custodie para la vida eterna Gustad y ved que bueno es el Señor dichoso los que lo buscan mientras el Padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos Digan en casa Señor Jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe y me hagas buen cristiano Amén Amén Corre caballito vamos a Belén a ver a María y al niño también Corre caballito vamos a Belén a ver a María y al niño también al niño también dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores Amén El ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ella nacería el ángel Gabriel anunció a María que el niño divino de ella nacería de ella nacería Dicen los pastores que ha nacido un niño cubierto de flores que ha nacido un niño cubierto de flores Corre caballito vamos a Belén vamos a Belén a ver a María y al niño también corre caballito vamos a Belén a ver a María y al niño también al niño también dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Los tres reyes macos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Los tres reyes macos vienen del oriente Y le traen al niño hermosos presentes Hermosos presentes dicen los pastores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores Que ha nacido un niño cubierto de flores En silencio le damos gracias a Dios porque estamos vivos Por la familia, los amigos, los que nos hacen el bien También los que nos hacen sufrir y llorar o hablan mal nuestro Por la santa misa que nos sana, nos salva y nos transforma Sin darnos cuenta En silencio le damos gracias Y a partir de mañana se transmitirá la novena por Radio Natividad Para que nos preparemos Ojalá en ningún hogar cristiano falte el pesebre Hay casas que hacen sendos arbolitos y no hacen el pesebre El arbolito no es católico Sin embargo nos gusta Lo copiamos de los ingleses y de los canadienses De las colonias anglicanas Son cristianos también y representan el árbol de la vida Pero lo nuestro es el pesebre Y más en esta región andina Que es desde nuestros abuelos y tatarabuelos Hacer el pesebrito Y hacer la novena en familia Si no tienen un libro de novenas Hacen el rosario Al final Hacen unas peticiones Cantan unos villancicos Y cantan Ven, ven, ven a nuestras almas Ven, no tardes tanto Los que van a las misas de Aguinaldo Tienen que ir protegidos con su buen tapaboca Les van a tomar la temperatura al entrar al templo Deben mojarse los pies con las alfombras Que tienen estos líquidos Y las personas que tengan alguna tos Gripe o problema respiratorio No deben acercarse por obediencia Por obediencia No deben acercarse por obediencia Luego la comunión se da en la mano Y en las parroquias se les echa el líquido También en las manos antes de comulgar Todo eso hay que cumplirlo Aunque parezcan bobadas Pero las bobadas son las que nos salvan Las tonterías son las que nos salvan Todo lo que consideramos tonto A veces es lo más importante Entonces a cumplir y a obedecer El próximo martes no estaré yo Dando la misa Porque será el padre que esté haciendo la novena Y yo tengo misas de Aguinaldo por la tarde Y mañana comenzamos las misas En todas las parroquias El Táchira El protocolo indica A las seis de la mañana Lo bonito es que todas las campanas Van a coincidir a la misma hora en la ciudad Las de la catedral Que suenan tan fuerte Las de la remita Las de Puente Real Eso es un signo de que estamos todos en comunión Y que somos obedientes A las seis de la mañana Y luego pues Lo recomendable es que No haya procesión de ofrendas Y que no haya compartir Como otros años Porque a veces la procesión de ofrendas Hace que la gente se aglomere allá Con la vela Las flores El mercado ¿No? Si le van a llevar algo Para que el padre le dé a los pobres Pues se lo llevan por la casa parroquial Los coros tampoco deben extenderse tanto En la misa de Aguinaldo ¿No? Si el padre ya terminó el ofertorio Se acabó el villancico Para el interleccional Igual algo corto La entrada Pues mientras se acomoda el padre En el altar mayor Pues bueno Pero lo que indica el protocolo Es que sea algo breve No rápido Una cosa es hacer las cosas rápidas Y otra cosa es hacerlas breve Es decir Sin tanta alaraca Fíjense ustedes En Roma Nunca que yo he estado En una misa con el papa He visto que haya munición de entrada Munición de las lecturas Ni siquiera para las ofrendas Suben derechito Y ahí nadie lee nada Pero aquí yo no sé De quién nos copiamos Porque cuando yo era niño Tampoco veía eso yo de monaguillo Pero ahora en todas las iglesias Munición de entrada Munición del Señor Ten piedad Munición de primera lectura Munición del Salmo Munición de la segunda Munición del Evangelio Entonces que el cura no predique Porque eso tiene que hacerlos el padre El que tiene que explicar el Evangelio El único que tiene la autoridad Dentro de la Eucaristía Para ser Cristo profeta Y Cristo que predica El sacerdote Entonces Yo en Puente Real les dije A mí no me salgan con tantas cosas Porque la misa Ya a las seis y media Seis treinta y cinco Si no comulga a mucha gente Seis treinta y cinco Ponemos más ministros Para que sea rápido Pero Que sea algo breve Lo importante es celebrar La Eucaristía Sin tanto pantallerismo Sin tanto afiguradera Si no con la esencia Este año nos vamos a dar cuenta Quien iba por el chocolate Y quien iba por la misa Porque como no va a haber compartir Y no debe haber compartir Porque Imagínese En estos días fui yo a un sitio No me dejaron ni subir el maletín Porque hay el maletín Y ya nos habían bañado en un líquido Y después Ahora coja ya unos pastelitos Y desayune Y yo y como Usted me está diciendo Todas estas normas aquí Ahora tengo que quitarme el tapabocas Porque usted No Hay que ser coherentes Hay que ser coherentes Pues bien Las misas de Aguinaldo A los pobres no debemos Dejarlos de ayudar Porque hay pandemia Por eso las parroquias Seguirán organizando jornadas Nosotros tenemos La del último sábado Como todos los años Tratar de hacer unas mil hallacas Para poder Darle a los que viven en las calles Y a todos estos caminantes Que pasan por Puente Real Así que usted que me está oyendo Que me va a matar un cochino Mande un poquito para Puente Real Usted que va a matar una red Mande un que sea el lagarto Usted que está haciendo panelas Mande un que sea unas panelas La cosecha de limones En todas estas montañas De Lobatera y Michelena Están muy buenas Mande limones Porque a Puente Real Va mucha gente a comer Antes los dejábamos bañar Y todo eso Pero ahorita con este rebrote No podemos hacer nada de eso Si nos dale el platico Y córrale ¿No? Pero hacer el bien Hacer el bien Eso es lo que nos da alegría Y además ese es el examen Final de la vida Hemos traído unos almanaques Del 2021 a Radio Natividad Si ustedes quieren adquirirlo Vienen aquí con Zayda Y lo encuentran En la oficina de Radio Natividad En estos momentos El nuevo obispo auxiliar Está recorriendo Pregonero Que alegría para ese pueblo El segundo obispo Que nace en Pregonero Un obispo auxiliar Muy querido por el clero Y que ahora pues Comparte con su pueblo El don que Dios le regaló Oremos por él Que a partir de ahora Será el obispo auxiliar De Monseñor Mario Moronta Y de todos nosotros En la diócesis de San Cristóbal Ponemos de pie Decimos Gracias Señor Gracias 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 Oremos Que esta Eucaristía Nos purifique Señor De toda mancha Y nos prepare así A celebrar dignamente La Navidad ya próxima Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Les bendiga Acompaña y proteja siempre Amén Ahora échenme la bendición Desde sus casas Y como antes de Navidad No tendré yo misa con ustedes Quiero desearles La feliz Navidad En compañía de los que están aquí En la iglesia De la Virgen María De Jerusalén Para que tengan Unas Navidades llenas de paz De alegría Le pido a las abuelas Y a las mamás Que no permitan en sus casas Que nadie Tire sátiras contra nadie Que nadie diga ironías Traten ustedes Mamás y abuelas Que se reconcilien Los que están bravos Pero así como ponen No fumar En algunos sitios Usted mamá Usted abuela No permita que ninguno De sus hijos Ni de sus yernos Ni de sus nueras Estén en estos días de Navidad Lanzándole sátiras al otro Corriendo chismes de los demás Sino que este tiempo Sea de paz ¿Saben por qué? Porque yo el padre Joel Voy a vivir esta Navidad Como si fuera Mi primera Navidad Mi única Navidad O mi última Navidad Por eso a la cuenta de tres Todos nosotros Vamos a decir bien duro Feliz Navidad Y le damos un gran aplauso Deseándole las mejores Navidades A nuestro pueblo Uno Dos y tres Feliz Navidad La Santa Misa En Radio Natividad Ha terminado Ahora comienza en sus vidas Podemos irnos en paz ¡Gracias! ¡Gracias! Es hora de partir Din, 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 din Camino de Belén Los esposos van desde Nazaret Los esposos van desde Nazaret Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias!